Estamos con el señor Bernardo Racedo y nos va a contar justamente cuál es la propuesta que tiene para FIT en este momento, para turismo. Bueno, gracias Gonzalo por recibirnos, gracias por estar en tu casa. La verdad es un placer. Es un placer tenerte a vos en el aire, es un placer que estés viendo Tucumán. Tucumán tiene de todo para mostrarte. Somos una provincia chiquitita, pero que te sorprende cuando entras. Te sorprende porque tenemos 52 aviones, porque tenemos 76 hoteles nuevos. Te sorprende por el abanico de cosas. O sea, vos sabés que la casa histórica, que es la que primero te recordás, vos la dibujaste cuando era chiquito o no. Y es que entra, entra esa casa, ve ese patio, la dibujó de chiquito, seguro se le pone la piel de gallina. Pero no es solamente la casa, es lo que te vas encontrando a medida que vas caminando por la historia de Tucumán. Pero después de eso, hay una ciudad joven, una ciudad pujante, porque tenemos universidad hace más de 100 años. Con lo cual te encontrás con un montón de islas gastronómicas para vivir la noche tucumana. Pero vos decís, en verano, Tucumán no voy a ir porque hace calor, olvídate. Hay un Samuel de Tucumán que es caluroso, pero después hay Tafí del Valle, el Moyá, Raco, Ciambón, San Javier, que te ofrecen mil alternativas. En el Cadizal el Espejo de Agua, fantástico, que está en medio de la montaña. ¿Hiciste parapente alguna vez? Sí, 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 he hecho parapente. En parapente lo vas a hacer en San Javier. Y en el Cadizal te vas a tirar desde una aerosilla, vas a estar haciendo un catamarán, vas a hacer tirolesa. Y después vas a llegar a Tafí del Valle y en Tafí vas a hacer una cabalgata, vas a probar esos quesos magníficos. Y siempre descubriendo un paisaje. Porque empezás por la selva, por eso nos dicen en Jardín de la República. Pero después llegás a una cancha de golf y después llegás a la zona de los Valles Cachaquíes. Donde está Quilmes, donde hemos juntos muchas veces estado. Donde está Maicha y donde vas a encontrar la tierra de los vinos, la tierra de las comunidades originarias. Mirá, Tucumán te cautiva. Te cautiva desde su calidez, desde su gente, desde su precio. Por eso este verano te lo invitamos acá. Vení a Tucumán, vení a disfrutarlo y vení a pasarla bien. Gonzalo, ¿tenés chicos? No tengo chicos, pero seguramente... Entonces hay unas mujeres fantásticas para que conozcan. Lo que no te podés perder este verano está en Tucumán. Pero perfecto, vamos a estar la invitación y aquí desde Canal Destino vamos a acompañarlos en cada una de las actividades que tenemos. Realmente va a ser un placer. Siempre viene Canal Destino, siempre está presente, siempre está en el corazón de los argentinos. Y siempre sorprende la calidez del Tucumán. Totalmente, gastronomía, identidad propia y además un paseo para toda la familia y para todos los gustos. Empanadas, las mejores. 100%, de acuerdo. Bueno, quedamos en contacto nuevamente y te vamos a estar seguramente visitando muy pronto. Y a vos si no querés ver www.tucumanturismo.gov.ar, el lugar para encontrar todas las respuestas a todas tus preguntas. Gracias. 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 Gracias.